A la Patricia la pueden tocar, a la Patricia no, un aplauso por favor para la Patricia que nos va a acompañar. A la Patricia la pueden tocar, a la Patricia la pueden tocar. Me suma el infierno a tu ritmo en los brazos Me suma el brazo de infierno Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Mirarte yaai sin Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Y darte, jaka risca Observo, tam vivo, a su tubo de risca Sentido humanista, en la siniestra, y su control. Contando los sueños, se puede instruir a un amor. Mirarte, y no tocarme. Mirarte, y no tocarme. Mirarte, y no tocarme. Mirarte, mirarte y no perderte Mirarte, mirarte y no perderte Mirarte, ya estás mirarte Mirarte, 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 mirarte Gracias por ver el video.